bienvenidos a mi canal ricuras tia gloria hoy voy a hacer una delicia gelada y para esto tengo aquí 8 huevos 14 onzas de harina voy a hacer dos postres están los dos moldes tengo una onza de almendra y tengo una cucharada de polvo de hornear voy a ocupar limón también solamente lo que es una mitad y aquí también tengo el azúcar que son taza y media de azúcar tengo la mantequilla para engrasar nuestro molde el dulce de leche tengo una libra esto es media libra media libra por cada molde la harina colada aquí está el colador donde lo cole se ve así en blanco ahora voy a colar el polvo de hornear o sea el royal vamos a mezclar bien lo que es el polvo y la harina voy a engrasar el molde a manera que quede bien engrasadito que no quede en ninguna parte sin grasa luego le voy a colocar harina ustedes van a ver que yo le voy a echar bastante pero esto se le quita ahora ya los tenemos listos y vamos a continuar con lo demás voy a batir ya los huevos aquí tengo separada la clara con la yemita las yemas están aquí y ya voy a empeor así tiene que estar a punto de nieve vamos a colocar poco a poco la yema y luz después el azúcar en forma de lluvia vamos a ir colocando lo que es el azúcar vamos a colocar el limón vamos a colocar la harina esto es rápido en forma así envolvente no tenemos que que amasar mucho porque si no se nos arruina ahorita ya vamos a colocar a los moldes tienen que quedar iguales calculando ahí que no vaya a quedar uno más grande que otro sino igualitos aquí está 225 a 225 centígradas ahí lo tengo por 40 minutos aproximadamente vamos a estar preparando para ver si cuando ya se vean las orillitas un poco doradas es que ya está vamos a a ver cómo están nuestros pancitos quiero observarlos para esto voy a introducir un cuchillo si sale limpio es que ya está voy a sacar el otro están muy preciosos mis bizcochos se llevaron 32 minutos en el horno así es que ya están muy deliciosos tienen un aroma muy riquísimo para remojar los dos bizcochos que he hecho tengo aquí la leche una taza de leche normal o sea leche entera también tengo leche condensada de 397 gramos pero yo solamente voy a ocupar la mitad esto es lo que vamos a ocupar voy a remover bien que quede bien batido voy a mojar los bizcochos de esta manera así así poco a poco si no solamente le hemos echado la leche condensada para que agarre ese rico sabor y así poquito a poco a manera de echarle la mitad a uno y la mitad al otro ya está mojadito el pan ahora voy a colocar el caramelo o sea el dulce de leche y aquí ya lo regamos todo voy a colocar la semillita de almendra así queda este rico postre delicioso muy rico este rico postre no lo voy a probar porque es encargo ahora lo que voy a hacer es taparlo voy a llevar a enfriar porque esto tiene que estar un poco frío es un postre frío voy a quedar solamente con el deseo de probarlo pero bueno es un encargo que me han hecho así es que solamente se los he presentado pero es riquísimo hemos probado este postre muy delicioso lo voy a llevar al refrigerador para que tenga uno sus dos horas de refrigeración y ahí lo vamos a entregar quiero invitarles también de que se suscriban a mi canal que me le den like al vídeo y que compartan con sus amigos esto es todo por el día de hoy nos vemos hasta el próximo vídeo adiós